Nosotros nos dedicamos a explorar posibilidades, fundamentalmente. Tenemos una estructura con cuatro centros en Madrid. Trabajamos con dificultades de aprendizaje. Somos especialistas, sobre todo, en trastornos de hiperactividad, trastornos de aprendizaje no verbal, el famoso TAM, este que es tan desconocido ahora, estas dificultades del hemisferio derecho para las representaciones mentales, la capacidad para el razonamiento matemático, las habilidades sociales, etc. Y trabajamos con chales que tienen también trastornos del comportamiento, aunque no estén asociados a la hiperactividad. Lo primero que nos planteamos nosotros, como especialistas en la intervención con niños con dificultad de aprendizaje, es que la mayoría de las dificultades de aprendizaje que tienen estos niños, los dislésicos, los hiperactivos, están relacionadas con la metodología escolar, no con sus disfunciones cerebrales. Me explico. Si un niño con déficit de atención, su dificultad es en el sistema de concentración y todas las metodologías escolares requieren de que el niño se concentre, estoy provocando una dificultad de aprendizaje en ese niño. Si utilizo una metodología donde no requiere la concentración, el niño puede acceder al aprendizaje a través de otros canales, sobre todo metodológicos. Nuestro primer planteamiento es qué sentido tiene en el siglo XXI una escuela transmisora de información. Este es nuestro primer planteamiento. La escuela transmisora de información tenía sentido en las sociedades industriales, donde la información estaba, la aglutinaban las instituciones educativas. Pero en el siglo XXI la información, ¿dónde está? En red. ¿Creéis que hay alguna institución educativa con mayor capacidad de aglutinar información que Google? ¿Creéis que hay alguna institución educativa con mayor capacidad para organizar esa información que Google? Ahora bien, Google no entrena, no genera métodos. La escuela del siglo XXI tiene que ser una escuela donde entrenemos los cerebros, que es la herramienta que va a mediar posteriormente con la información, generemos metodologías para que estos cerebros con sus potencias, sus capacidades, sus habilidades, sus puntos fuertes, sus puntos débiles puedan aprovechar al máximo estas oportunidades de mediar con la información y, por supuesto, hay que entrenarles en instrumentos. Es decir, los niños tienen que saber leer y escribir. Los niños tienen que saber las funciones básicas en matemáticas. ¿Pero qué sentido tiene la transmisión de información? A partir de secundaria, sí, ¿eh? Entonces, el planteamiento que nosotros hacemos es el siguiente. Vamos a hacer un pequeño esquema de cómo funciona nuestro cerebro. Imaginaos, nuestro cerebro tiene como tres grandes cerebros. El cerebro emocional, que está todo el rato dando por saco, porque es incontrolable, es súper primitivo, y nos empuja constantemente. Vosotros no podéis controlar las emociones que tenéis. Vosotros podéis controlar cómo vais a actuar frente a la emoción que se os ha provocado, pero no la emoción. Es decir, os presento un plato de gusanos fritos para comer y posiblemente la emoción es que os dé asco. Es muy difícil controlar la generación de esa emoción, pero sí puedo controlar con mi lóbulo frontal el... Oye, pues bueno, no voy a ser cerrado. Si esta gente lo come, voy a probarlo, ¿no? Luego tenemos un cerebro generador, que lo que hace es generar ideas. La mayoría de las ideas que generáis en la cabeza no sois conscientes. ¿Sabéis cuándo sois conscientes? Cuando esas ideas son una posibilidad para llevar a cabo y dirigir mi acción hacia la idea, entonces va a ir al lóbulo frontal, que es donde se va a valorar si podemos ejecutar y qué tenemos que hacer con esa idea, cómo la vamos a llevar adelante. Es decir, es relativamente sencillo. Imaginaos que estáis en casa y el sistema emocional os dice, tengo apetito. Esta emoción va a provocar toda una serie de generación de ideas que se van a producir gracias a las operaciones mentales de Piaget. Capacidad para analizar, sintetizar, razonamiento lógico, representación mental, analogías, etcétera. Estos software del cerebro generador van a trabajar conjuntamente y a colaborar entre sí para generar ideas. Y entonces vais a empezar a generar ideas. Ah, pues me voy a hacer una tortilla de patatas. Ah, pues no, pues voy a calentar las lentejas que tengo de ayer. Ah, pues mira, como tengo que utilizar los filetes que se me van a estropear, que llevo varios días con los filetes y al final no los estoy haciendo. Y empieza la generación de ideas, pero no todas esas ideas van a ir a término ni se van a valorar. Solo aquellas que sean factibles van al lóbulo frontal. ¿Qué hace el lóbulo frontal? ¿Qué es lo primero que hace? Inhibir. Te inhibes, te paras, te frenas. Si yo no puedo inhibir, no puedo frenar, no voy a poder autorregular. Y una vez que autorregulo mi lóbulo frontal, lo siguiente que va a hacer es activar el conocimiento y activar las competencias que yo tengo que tener adquiridas para hacer la tortilla de patatas, que es lo que he decidido que voy a hacer. Mi cerebro, entre todas las ideas que se han generado porque tengo hambre, decide que va a hacer una tortilla de patatas. Establece la meta. Ahí es nada. No las grandes dificultades del niño hiperactivo, es su dificultad para establecer las metas. Muchas ideas, pero no selecciona ninguna como una meta a la que tiene que dirigir su conducta. Inician las acciones, las dejan interrumpidas a la mitad. Bien, tengo ya la meta de tortilla de patatas, se me activa el conocimiento y se me activan las competencias. ¿Podríais hacer la tortilla de patatas si no tuvierais el conocimiento para hacerla? ¿Podríamos hacer la tortilla de patatas si no tuvierais las competencias, es decir, capacidad para batir o capacidad para dar la vuelta a la tortilla con un plato y la sartén? No. Gracias a mi lóbulo frontal, esa idea de la tortilla de patatas se ve viable porque tengo los conocimientos y las competencias para hacerlo. Y una vez que esto se activa, se ponen en marcha los sistemas de organización-planificación. ¿Cuántos de vosotros estáis preparando la tortilla, puesto la sartén en el fuego, me cago en la leche, se me ha olvidado el aceite? ¿Se me está quemando? Tengo ya la tortilla, está cuajándose, ahí va la sal. Problemas de organización-planificación. Bien, una vez que yo me organizo y me planifico, lo siguiente que voy a hacer es poder empezar a iniciar la acción. Otra de las grandes dificultades de un hiperactivo, por ejemplo, el inicio de las acciones. Bien, una vez que yo inicio la acción, automáticamente se pone en juego en mi lóbulo frontal el sistema de autoevaluación. ¿Qué significa esto? Que ya llevo tres paseos a la basura para tirar las cáscaras y llega un momento que digo, macho, ponte la basura aquí al lado, que estás perdiendo el tiempo. Estamos todo el rato auto-evaluando en nuestra organización-planificación. Bien, ya estoy iniciando la acción, ya estoy organizado, planificado, pero necesito ser perseverante y voluntarioso. ¿Conocéis a alguien que consiga llegar a sus metas, sobre todo a sus marcos superiores, sin la capacidad de voluntad y perseverancia? Esto es otra función frontal. Ya estoy dirigiendo mi meta, ya soy perseverante, suena el teléfono, me voy a poner el teléfono al salón y mi memoria operativa del sistema frontal se olvida que está haciendo la tortilla. Al cabo, un rato huele a quemar y se me está quemando. Si tengo un buen frontal, mi memoria operativa estará todo el rato diciéndome, José Chu, la tortilla que se te quema. Para poder mantener dirigida mi acción. Una vez que yo mantengo dirigida mi acción, gracias a mi capacidad de concentración, como yo no sea capaz de concentrarme en la tarea que estoy haciendo, voy a perder todos estos sistemas operativos que estaban activados, se van a desactivar, con lo cual en mi cabeza se va que yo estaba haciendo una tortilla de patatas. ¿Entendéis cómo funciona el cerebro? Lo que nosotros nos planteamos es que la escuela lo que debe tener son objetivos y metodologías para entrenar el manejo emocional. Objetivos y metodologías para entrenar las operaciones mentales de Piaget. Y luego, sobre todo, ¿sabéis cuál es la clave? El entrenamiento del lóbulo frontal. En hiperactivos y en no hiperactivos, el entrenamiento del lóbulo frontal. Porque el lóbulo frontal es lo que hace que seáis inteligentes. Vuestras capacidades operacionales hacen que seáis más capaces o menos capaces. Pero vuestra inteligencia va a depender del frontal. Un tío que no establece correctamente sus metas va a fracasar. Un tío que no es capaz de dirigir y mantener dirigidas sus acciones va a fracasar. Un tío que no organiza y planifica bien, por muy capaz que sea, va a fracasar. Y aparte de todo esto, hay que entrenarles la resiliencia. Y en los niños de dificultad de aprendizaje el entrenamiento de la resiliencia es fundamental, porque la resiliencia es a partir de que yo fracaso o que tengo una dificultad o que se me pone una trama en la vida, esto puede ser una posibilidad, una oportunidad para mejorarme, para superarme, para crecer. Pero, claro, tenemos escuelas todavía donde penalizamos el proceso de enseñanza-aprendizaje en el siglo XXI. Una cosa que a nosotros nos preocupa mucho es que tanto en la escuela como los reeducadores queremos que los niños con dificultades de aprendizaje encajen en nuestro traje estándar. Este es mi protocolo para la reeducación de lectoescritura. Este es mi protocolo para intervenciones o para el entrenamiento de las memorias operativas o de las funciones de operaciones organizativas y de planificación. No, señores. Un buen reeducador tiene que hacer el traje a la medida del niño. El buen neuropsicólogo es el tío que es capaz de analizar el perfil de ese paciente y hacerle un traje a su medida. Y ese traje a su medida tiene mucha más relación con las metodologías que con la capacidad que tenemos hoy en día, por lo menos hoy en día, de hacer entrenamiento neurocognitivo o la eficacia del entrenamiento neurocognitivo. Que hay que hacerlo, hay que seguir explorando por esa línea. Pero tenemos que centrarnos más en el método, en cómo generar una metodología que para ellos sea compensatoria. El que tenemos que ser capaces de ser transformadores porque muchas veces, como os digo, y por favor, esto es lo que quiero que reflexionar y esa es la ficha que yo os tiro, las dificultades de aprendizaje no son tanto por la dificultad operativa que tiene el niño, es decir, por su disfunción cerebral, como por el método al que se tienen que enfrentar. La manera que tenemos de transmitir los conocimientos, de evaluar esos conocimientos y ahí es donde estamos generando las dificultades del aprendizaje. Hoy tenemos recursos y conocimientos que hace 20 años no teníamos. Hoy podemos hacer trajes a medida y antes no podíamos hacer trajes a medida. Y esto hay que intentar defenderlo. ¿Creéis que la tecnología es motivadora para los chavales? ¿Creéis que es motivadora? ¿Que hay un factor añadido de motivación cuando utilizo herramienta tecnológica con un crío? Pues depende. Si utilizo la tecnología para ponerle un PDF, pues ya me contaréis. Es lo mismo que darle un texto escrito. Eso no le va a motivar. ¿Sabéis lo que es realmente motivador en la tecnología? Que sea intuitiva. Hago un resumen de lo que hemos hablado, por favor. ¿Creemos que las dificultades de aprendizaje, muchas de las dificultades de aprendizaje son debidas al método? ¿Creemos que las escuelas debieran de dejar ser transmisoras de información y debieran ser entrenadoras de cerebros? ¿Creemos que la metodología tiene mucho más valor en el sentido que el entrenamiento neurocognitivo es más lento, es más a largo plazo, mientras que una buena metodología puede complementarme, puede ser sustitutoria de mi carencia? Y además creemos que la tecnología como herramienta mediadora y facilitadora no le tengáis miedo, es fantástica. Buscar esas posibilidades, tenéis los recursos en casa, no le tengáis miedo. De verdad, os hablo un ignorante de la tecnología, no le tengáis miedo. Bueno, que ni quitao. Aplausos. 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 Aplausos.